Muy buenas tardes, bienvenidos a una conferencia más de la Asociación Rupal Costa Rica. Mi nombre es Oscar Durán, yo trabajo aquí colaborando con la Asociación Rupal Costa Rica, soy el actual presidente de la Asociación y queremos hoy compartir un poquito más de conocimiento. En una charla a nivel básico queremos dar las bases introductorias de cómo instalar Lando sobre un ambiente Linux para sobre ese ambiente, o sea, ese ambiente Linux, luego instalar Rupal. Entonces, hoy tenemos como invitado especial a Royden Ceciliano, él es, ahorita está trabajando en una pasantía en parada del DEVS, si no me equivoco, él es becado de la Asociación Rupal Costa Rica del año 2021, recibió un curso certificado de Rupal Building Experto en Rupal 9, y con ustedes, Royden, nos va a hacer la presentación de hoy. Adelante, Royden. Bueno, muy buenas, como bien decía Oscar, mi nombre es Royden Ceciliano, y he obtenido mucho conocimiento gracias a la beca que me dio la Asociación de Drupal, y bueno, hoy quiero compartirles a ustedes un poco de lo que he aprendido durante el curso, lo cual fui dedicado, y también la experiencia que he obtenido en el ámbito de la pasantía que comentaba Oscar que estoy realizando. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla para empezar a ver la presentación. Ok, entonces, para empezar, vamos a ver lo que es Lando, ¿verdad? Lando, como ven, decía Oscar, es una aplicación de consola que nos permite crear ambientes con diferentes recetas, receipts, ¿verdad?, para levantar ambientes, y de hecho tiene diferentes plataformas que soporta, como PHP, ¿verdad?, frameworks en PHP, como de lo de Drupal, como también lo es, bueno, WordPress, y otros más por aquí que pueden ver. Y también, bueno, se puede levantar ambientes de Node.js, y EPM, y otros servicios más por ahí que tienen. Lando soporta lo que son, este, bases de datos, ¿verdad?, aplicaciones también por acá. Y bueno, básicamente funciona con lo que es Docker, ¿verdad? Por ahí Docker lo que hace es, eso, realmente, levantar ambientes también. Lo que pasa es que Lando lo hace de una manera mucho más fácil, más sencilla. Y entonces, por eso yo he decidido hacerlo, hacerlo con Lando, ¿verdad? Y, este, bueno, vamos a dar inicio. Por acá tengo un poco de instrucciones que he estado haciendo, como las pueden ver acá. Entonces, lo primero sería instalar Lando. Lando se puede instalar desde acá, ¿qué es Lando? Es Lando.dev Download. Y aquí, bueno, esto dependerá de la plataforma que se desee utilizar. En este caso, yo lo haré con Linux, que es lo que yo utilizo a diario. Entonces, sé que trabaja bastante bien con Linux y también con Mac. He escuchado que un Windows tiene ciertos problemillas, entonces, por eso es que yo lo manejo como Linux. Entonces, este enlace nos lleva al repositorio de GitHub de Lando. Y bueno, acá se pueden utilizar diferentes versiones, ¿verdad? Yo ahorita estoy utilizando la 3.6.3. Entonces, sé que trabaja correctamente acá. Entonces, por acá, bueno, se pueden descargar estos archivos, estos files. En caso de que fuese Windows, bueno, acá está el .exe. Aquí ejecutaría el instalador. Y bueno, en mi caso sería este Pac-Man de acá. Pero bueno, yo ya lo tengo descargado e instalado, entonces no lo voy a hacer. Esto se va a hacer por una máquina virtual de VirtualBox, que yo ya tengo preparada, por supuesto. Entonces, bueno, de hecho, por acá lo tengo descargado a lo de Lando. Es 3.6.3. Y bueno, para entrar acá, mira, hay que venir en consola. Voy a hacer un poco más grande. Bueno, acá en Downloads ya tendría lo que es el paquete. Entonces, sería, bueno, Key, S, perdón, Q y Lando. Y bueno, ahí tendría que reinstalarlo y tal. Entonces, sería ese el procedimiento adecuado. Bueno, sí. O la contraseña correcta. Están reinstalando y tal. Pero bueno, no lo voy a hacer. Ahora bien. El Lando provee ciertas recetas, como les comentaba, ¿verdad? Y bueno, por acá en esta parte están. Entonces, con Key Start, aquí podemos ver las recetas, por así decirlo. Y los comandos que nos permiten realizar esta instalación en el ambiente local. Yo por acá tengo ya mis notas como un poquito más personalizado de esa receta. Y bueno, también tenemos que antes instalar lo que es Docker si no se tiene el sistema. Que acá están los comandos que yo he utilizado. Esto es para evitar el servicio de Docker al iniciar el sistema. Bueno, estos dos, probablemente. Porque bueno, si no se habilitan estos servicios, no se va a permitir iniciar Lando. Entonces, es importante ejecutar estos comandos. Después de haber instalado el sistema. También en Linux se necesita agregar el usuario actual a un grupo de permisos que se llama Docker. Porque igual si no se hace esto, lo que hace es que no permite iniciar el contenedor necesario para iniciar el ambiente local. Entonces, es importante tenerlos en cuenta. Igual hay mucha documentación de cómo instalar Docker dependiendo del sistema operativo. Entonces, eso sería como un poco fuera del alcance de este video. Pero bueno, hay muchos videos igual de cómo instalar Docker en Windows, en Linux, en Mac. Entonces, si me decía un poco, se puede llegar a eso. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. En Linux hay un problema con un paquete que está un poco obsoleto. Entonces, habría que instalar este paquete de acá. Que sería igual con el comando de sudo. O sea, sería sudo pacman y este de acá. Este comando sudo pacman es porque este sistema operativo está basado en Arch Linux. Si fuese unto, entonces, bueno, sería otro comando. Si no me equivoco, sería sudo apt-get, get-instal, si no me equivoco. Pero bueno, es igual, sería como investigarlo un poco aparte de este video. Entonces, bueno, una vez teniendo estos paquetes, estas aplicaciones instaladas, entonces, lo adecuado sería venir por acá. Documentos, yo he creado ya una carpeta que se llama Drupal. Entonces, vamos a ingresar desde la consola. Ahora, dentro de esta carpeta no hay nada. Está vacía. Entonces, vamos a ir ejecutando ciertos comandos que nos vienen, bueno, por acá. Si se quiere iniciar simplemente y hacer pruebas, creo que esto está bastante bien. Sin embargo, bueno, yo ya tengo como el mío un poco ahí. Entonces, una vez en la carpeta, ahora crear la carpeta con el nombre del proyecto, que yo le he puesto Drupal 9. Entonces, tendríamos que copiar todo este comando por acá, o esta serie de comandos, más bien, con la receta. Entonces, bueno, acá tendríamos que pegarlo, ¿verdad? Y le daremos esto. Para iniciar. Voy a hacerlo un poco más grande. Que se pueda ver mejor ahí. Entonces, bueno, esto nos va a abrir una... Un poco de consola... Un cuando interactivo, ¿verdad? Donde podemos elegir de dónde se va a agarrar el código del ambiente local que se va a instalar. El Ando tiene... Tiene compatibilidad con repositorios de GitHub, con Lagoon, de Pantheon y otros por ahí. Y el que nosotros nos va a interesar actualmente es el Current Working Director. Porque, bueno, no estamos agarrando nada de Internet, digamos. O más bien, no estamos agarrando un proyecto existente. Si no, vamos a crear uno nuevo. Entonces, bueno, sería... Por acá. Y este, acá nos pide... Lo que sería Drupal 9. ¿Verdad? Y este sería esto. Y este, la aplicación sería Drupal 9. Este sería el nombre de la aplicación, ¿verdad? Entonces, esto ahí dependerá de lo que vayamos a crear. Y, bueno, ya hice que está creado. Entonces, ok. En mi caso, yo ya había instalado ciertos paquetes que se descargan acá. El Remote URL lo que hace es tomar el último paquete. El último repositorio o archivo que se tiene de Drupal. Como se puede ver acá. Y, bueno, lo descarga, lo instala y otro más. Como yo ya lo tenía descargado en el sistema, no me procede a la descarga. Y por eso es más rápido. Si no se descarga, bueno, dura un poco. Un poco de minutos más. En realidad, bastantes. Porque pesa mucho. Y, bueno, también tiene que descargar contenedores e imágenes de Docker. Para que, bueno, se pueda, como les comenté, iniciar el ambiente local. Y, bueno, aquí se especifica el zip, la receta, por aquí decirlo. Y aquí también el nombre del proyecto. Pero, bueno, una vez se ha hecho este comando, se ha ingresado este comando. Y aquí nos dice que, bueno, ya la aplicación está inicializada. Y que proceda a ejecutar el comando Lando Start. Entonces, vamos a ingresar Lando Start para iniciar con la aplicación. Y, bueno, aquí lo que hace es crear ciertos drivers, controladores de la base de datos. Como se puede ver acá. Y, bueno, también lo que hace Lando es crear automáticamente una base de datos de Drupal. Donde se pueden almacenar los contenidos, configuraciones. Y, bueno, una serie de datos de información que se necesita para la aplicación. Y, bueno, como pueden ver, ya se ha creado la aplicación. Entonces, ok. Y al momento de entrar por acá. Ok, ahí. Él nos va a tirar al navegador. Yo lo voy a correr a otra pantalla. Aquí. Y, bueno, nos dice que hay un proceso de riesgo y tal. Y esto es normal porque estamos utilizando una red local, ¿verdad? Y no tiene seguridad. Pero no hay problema, ¿verdad? Todo es seguro. Y, bueno, acá la hemos avanzado. Y en aceptar riesgo, controlador. Y, ok, vamos a ver. Porque, a veces, lo que pasa con Lando es que no sirven ciertas direcciones de las que están acá. Entonces, lo recomendado es buscar con otra. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, es normal que a veces Lando de problemas. Entonces, igual siempre se puede buscar información. Y, si no, bueno, reiniciar, ¿verdad? Lo que es la carpeta, donde se está, borrarla. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Puede ser porque yo ya había probado, entonces, bueno, puede ser por eso. Entonces, aquí voy a eliminarlo. La carpeta de Drupal. Y listo. Ya no tenemos la carpeta. Entonces, vamos a volver a crear. Cadir. Drupal. Listo. Ingresamos al Drupal. Y vamos a volver a copiar el código que, digamos, de acá. Vamos a copiar todo esto. Lando en it hasta aquí. Y volvemos a aquí. A ver. Vamos atrás. Y, bueno, igual en un procedimiento. Creando ahí los contenedores y todo ese asunto. Y, bueno, por lo general, como les digo, a veces puede durar un poco. Iniciar los drivers, los contenedores. Y, bueno, ok. Ya está descargando lo de Drupal. Como se ha comentado. Aquí puede durar varios minutos. Eso dependiendo de la conexión de internet. Y, bueno, una serie de detalles que... Que pueden variar demasiado. Lo que está haciendo ya ahora sí. Estás cargando los módulos. Y un poquito más. De ahí del core de Drupal. Y ahora sí. Volvemos a darle land start. Y, bueno, volver a crear el... Los servicios de la base de datos y todo. Y vamos a volver a probarlo. Para ver si esta vez nos da un resultado que creamos. Que aquí ya parece que no. Vamos a ver. Y vamos a ver por aquí. Ok. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo por acá. Que no va a estar funcionando. Ok. Vamos a revisar los pasos que tenemos por acá contados. Porque, si no me equivoco, también tenemos que darle un Lando Composer. Entonces vamos a revisar un archivo que se llama... Un punto Lando. Está acá. Un punto Lando. Un punto GML. Es que es lo que contiene. Vamos a buscar un poco de documentos por acá. Para que quede claro o no lo que se va a realizar con este chico. Ok. Otra cosa que es un punto de manera es que Lando va a generar un... Parece que tenemos problemas de comunicación con la computadora de Roedding. Vamos a darle unos distantes. Voy a tratar de comunicarme por aquí, internamente. Se te cortó la comunicación. La conexión. Vamos a hacer una llamadita. A ver si lo localizamos. Estoy haciendo una llamada insistente a Roedding para ver si hubo problemas de conexión. A ver si restauramos la conexión. Bueno, hasta el momento hemos tenido la presentación de él. En donde lo que hace es, primero que todo, y que no lo vemos aquí en pantalla. Para los de nivel principiante. Él instala una máquina virtual. Una máquina virtual lo que hace es... Reinstalar sobre un ambiente que se tenga. Otro ambiente que no es su sistema operativo. Por ejemplo, usted sobre Windows podría instalar un ambiente en Linux. Entonces eso se hace como una máquina virtual. Hay muchas máquinas virtuales, ¿verdad? Entonces usted busca ahí por la red. ¿Qué máquina virtual sería la más apropiada a instalar? A mí me surge una duda que me gustaría ver si puedo preguntársela ahora a Roedding. Que es, ¿cuál es la diferencia que existe entre Docker y Lando? Acabamos de ver de que él instaló Lando, pero también luego instaló Docker. Entonces ahí me quedé la duda. Creí que Lando era totalmente independiente de Docker. Pero instaló Docker. Dice Roedding que se está reconectando. También otra pregunta que le tenemos aquí a Roedding es, ¿qué distribución de Linux se utilizó? Él indicó que para bajar Lando tenía que bajar diferentes versiones. Entonces, de Linux, inclusive le recomendó una versión para Ubuntu. Y al final yo tenía una sugerencia que es, los comandos que Roedding está utilizando, ponerlos en la descripción del video que vamos a compartir en YouTube. Entonces, estas preguntas que he ido hasta el momento, que son cuatro, y que les hice a ustedes mientras Roedding estaba offline, se las voy a repetir a Roedding. y al final, pero bueno, vamos a darle la palabra a él para que continúe. ¿Nos escuchas? Bueno, sí, ¿me lo pueden escuchar ahí? Sí, perfecto. Ok, perfecto. De hecho, justamente cuando se me fue la conexión, les comentaba que a veces Lando puede interferir un poco en la red. Entonces, claro, por ahí puede ser. Entonces voy a intentar otra vez iniciar el Lando y vamos a ver cómo nos va. Ok, vamos de nuevo. Ok. Ahí me pueden ver, ¿verdad? Sí. ¿Me confirma, por favor? Correcto, correcto. Sí, ya estamos viendo. De hecho, por acá el comando para detener Lando es Lando Stop. Entonces, justamente cuando leí Lando Stop, volvió la conexión. Entonces voy a volver a intentarlo desde la máquina virtual. Entonces, ahí una vez se detiene, tengo que darle otra vez Lando Start. Perdón, para que vuelva a acabar en el sitio. Vamos a ver algo por acá también. Esta configuración se encuentra en un archivo que se llama .lando.yml. O, vamos a buscar dónde estará. Porque a veces me se ocultan los archivos. Vamos a buscarlo. Está acá. Este punto Lando.yml. Vamos a abrirlo. Entonces, aquí es donde se guardan ciertas configuraciones. Como se puede observar acá, no hay muchas. Entonces, lo adecuado acá es utilizar los servicios para esas configuraciones que se van a necesitar. Entonces, teniendo ejemplo esta configuración que ofrece el sitio de Lando, podemos observar que agarra una versión de PHP y una versión de Composer. Composer, bueno, nos va a ayudar para instalar ciertas librerías y paquetes de Composer. Bueno, son librerías de PHP, al final, que nos ayudan para crear proyectos y, bueno, hacer cosas muy interesantes también. Entonces, acá lo que voy a utilizar es lo siguiente. La versión de PHP y también la versión de Composer. Esto lo voy a copiar y lo voy a pegar acá, en el punto Lando.yml, que es donde deberían ir las configuraciones. Es importante acá tener en cuenta que la identación acá es muy importante, ¿verdad? Porque si yo llego y lo pongo así, ya es algo diferente. Entonces, puede generar errores. Bueno, puede no, lo va a hacer. Va a generar errores que claramente no es. Pero, bueno, ya con esta versión de PHP es clasificada y la versión de Composer, entonces, lo que tenemos que realizar es un Rebuild de la aplicación creada. Esto se logra con el comando LandoRebuild. Y también con la opción, con el argumento Y, que lo que hace es no pedir una confirmación, sino como ejecuta el comando directamente. Entonces, bueno, ahí se va Rebuild deando. ¿Verdad? Y, bueno, ya con esto, podremos utilizar comandos de Composer. Y, bueno, también es importante especificar la versión de PHP. Acá, perdón. Acá se pueden especificar ciertas versiones que soporta Lando. Y vamos a ver en el sitio. ¿Cuál es esta? Bueno, acá está la 7.4, que es otra versión que acepta, pues, esta aplicación. ¿Verdad? Y, si no me equivoco, por acá. Por acá deberían haber otras. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, pues. Están las versiones soportadas, la 8.1, la 8.0. Y, bueno, ya hay otras por ahí, un poco más antiguas. Y, ok, bueno, ya está. Entonces, ahora lo que sigue es realizar el comando Lando Composer. Acá es importante que los comandos de Composer se cuentan siempre con el comando Lando. Y aquí vamos con el comando Lando Composer install. Y, ok, bueno, ya está todo. También vamos a darle Lando Composer app. Para comprobar que todo esté ya correctamente. Y ahora sí. Entonces, vamos a volvernos un poco para obtener la URL y a ver si ya esto está funcionando correctamente. Y, ok. Y nos estira otra vez el mensaje que les he comentado que ya se estira. Y, bueno, se acepta el riesgo. Y ya nos muestra el mensaje de instalación de Drupal. Y, bueno, aquí procedemos con el lenguaje, con la instalación por lo normal de Drupal. Bueno, se puede instalar en español, en inglés, sin muchos idiomas. En este caso vamos a instalarlo en español. Para ver cómo va funcionando este asunto. Hay ciertos perfiles de instalación, ¿verdad? El estándar, el mínimo. Y una demostración que viene por defecto. Y aquí, bueno, esto depende, por supuesto, de para qué es la instalación de Drupal. Pero, por lo general, se utiliza la estándar. Entonces, veamos. Y, ok, esta otra parte también es muy importante. Vamos a hacerlo un poco más pequeño a esto. Y vamos a ver cómo acomodamos esto. Listo, pues. Vamos a ver. Ok. Aquí nos piden unos datos para la configuración de la base de datos. ¿Verdad? Una nueva información. Y, bueno, por defecto se utiliza la base de datos MySQL. Entonces, bueno, tenemos que poner acá los datos. ¿Cuáles datos? Bueno, lo siguiente. Para obtener esa información, tenemos que ingresar al comando Lando Info. Que, bueno, va a tirar cierta información importante para el usuario. Y, bueno, acá se pueden encontrar las URLs que están disponibles para visitar este entorno local. Y, bueno, esta es la configuración de PHP, como se puede ver acá. La versión. Pero, acá lo que nos interesa es el nombre de los datos. Y es la siguiente. Ok, acá. Tendríamos que usar este host. Entonces, igual. Otra vez de la URL. Darab. Perdón. Aquí sería Darabase. Y el número de puerto, bueno, se lo dejamos así. Porque esa es una conexión interna. Entonces, y ya con esto deberíamos de ser capaces de iniciar la instalación de la URL. Y, bueno, ahí se están instalando ciertos módulos por defecto, ¿verdad? Y también, como iniciamos una instalación para español, entonces se están importando todas esas configuraciones. De hecho, ya se pueden observar que las opciones están en español y no en inglés. Y, bueno, aquí ya son cosas muy de cada cliente, por supuesto. Tenemos el nombre del sitio. En este caso, vamos a ponerle grupal 9. Y, bueno, aquí, bueno, una dirección. Vamos a ponerle la mía. Cuenta de mantenimiento del sitio. Esto es importante porque esta va a ser la cuenta del usuario, ¿verdad? El usuario, bueno, por lo general es admin, pero podría ser cualquier otro. No hay como un estándar para eso. Y, bueno, en este caso, bueno, se puede generar una segura en caso de pruebas que lo hacen. Y, bueno, en este caso va a ser una muy fácil para que no se nos olvide. Y, bueno, acá se repite igual el correo electrónico. Les pide el país. Y, si quieren comprar autorizaciones automáticamente. En este caso, no. Porque es algo para probación. Entonces, no es necesario. Y, bueno, ya empieza a traducirse. Y, ok. Entonces, ya tenemos acá el sitio instalado de Drupal 9. Y, bueno, acá, bueno, algunas cosas están en español y otras en inglés. Pues, posiblemente, porque esto es contenido, ¿verdad? Entonces, esto no es posible a menos que sacamos normalmente. Y, bueno, ahí hay una serie de pasos que seguir, ¿verdad? Que hay una guía de usuario para crear contenido. Aquí se dice también que se pueden ampliar y personalizar con, bueno, con módulos, con temas que la comunidad crea, ¿verdad? Que es muy importante. La red que Drupal 9, de verdad, es open source. Entonces, la comunidad siempre va a estar generando nuevos módulos, nuevos temas. Entonces, eso es algo muy bueno para todos los usuarios de estos. Entonces, una vez tenido esto por acá, pueden encontrar, bueno, que tengo un menú ahí que es responsive también, algo muy bonito, que se agradece mucho. Y, bueno, se pueden crear contenidos, tipos de contenido, taxonomías, comentarios y una serie de cosas que, bueno, eso ya está como para otro video. Y, bueno, ya una vez con esto, se puede empezar con la instalación de temas, ¿verdad?, temas diferentes para que todo el contenido acá se vea de una manera, pues, diferente. Y este, también la instalación de nodos. Entonces, para instalar temas de Drupal, vamos a buscar, vamos a buscar realmente así, Drupal. Y, bueno, descartando los anuncios, por acá debería estar este. Ok, en esta URL, Project Team, aparece una serie de temas, ¿verdad?, que, por lo general, son atribuidos por la comunidad. Y, bueno, aquí hay gran variedad para elegir, dependerá al gusto. Y, en mi caso, yo voy a elegir este de Bootstrap 3, ¿verdad? Que, bueno, fue el que probé y se notaba una gran cambiabilidad. Y, bueno, ya los que sabrán, tienen ciertas funciones para diseño de responsive, ciertos componentes que no necesitan tanto CSS, que ya vienen por defecto. Entonces, es muy útil siempre en todos los proyectos. Ahora, bueno, aquí viene información, ¿verdad?, vienen ciertos asuntos por ahí, issues, ¿verdad?, con este proyecto, bueno, con este tema. Y, aquí viene la información para instalar este tema, ¿verdad? Como les comenté, Composer es una aplicación para instalar librerías de PHP, y, bueno, Drupal está basada en PHP, perdón. Entonces, bueno, vamos a copiar este comando, que está acá, y vamos a ir a la consola. Y, antes de pegar esto, tenemos que escribir Landry, ¿verdad?, porque estamos trabajando con este ambiente. Y, bueno, ahí ya lo pegamos, y le damos a un Enter. Esperemos un poco a que se descarguen los archivos. Y, bueno, ya está instalado, ¿verdad?, entonces, ahora, una vez instalado esto, podemos venir acá, y administrar, en apariencia, y aquí están los temas que ya están instalados, ¿verdad?, por defecto viene Olivero, ¿verdad?, con esta versión. Pero, bueno, también hay otros temas como, como el de Claro, que es un tema para la administración, y están otros por acá, que, bueno, Bartik es un tema por defecto también, pero que no se ha instalado, igual que estos otros dos acá. El nuevo que aparece acá es el de Bootstrap 3, ¿verdad?, y, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es instalarlo, o instalarlo, y seleccionarlo de modo predeterminado. ¿verdad?, entonces, si lo que llegamos acá, listo, ¿verdad? Ya parece que es instalado, y que es el tema por defecto, y eso se puede comprobar regresando al sitio. Ok, entonces, como ya se puede ver, es un tema diferente, ya no está lo mismo que se veía antes, y, bueno, aquí parece que ya está trabajando con el logo de Bootstrap 3, entonces, ya este tema quedaría listo. ¿verdad?, 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 y ahí sí hay muchos temas muy bonitos, cuestión de gustos, como les decía, pero, bueno, hay un montón más por ahí que se pueden ir viendo, ¿verdad? Ahora, se pueden, también, la instalación de módulos, como les comenté, entonces, algunos de los módulos que se pueden instalar, se pueden buscar acá, ahora igual, en la página de Europa. De hecho, si vamos a módulos, se pueden encontrar ahí una serie de, de este, de módulos que pueden instalar, pues, en verdad. Estaban los Web Forms, el Meta Tag, el Meta Tag es un módulo muy importante para lo que es, la herramienta esta de descripción de sitios webs y un montón de cosas más que es muy importante para todos los sitios, ¿verdad? Hay cosas también de Field Group, que de hecho es el que vamos a instalar, a instalar, por lo menos. Entonces, igual, bueno, venimos acá, le damos un clic ahí, y bajamos hasta acá, donde está el comando para instalar. Entonces, vamos a copiarlo igual, en el procedimiento, hablando, pegamos el comando, y, bueno, ya se ha instalado ahora. Y ahora, para habilitar este módulo, tenemos que ir a la parte de ampliar, y por acá tendremos que buscarlo, ¿verdad? Entonces, se llama Field Group, ya que está por acá. Entonces, vamos a seleccionarlo, marcarlo, y acá abajo le damos en instalar. Bueno, también, como está en español, se actualizan las traducciones y tal. Entonces, está bastante bien. Ahora bien, ¿para qué sirve este módulo? Al momento de crear tipos de contenidos, que de hecho vamos a crear uno, para ponerlo en práctica. O no, podemos también agarrar uno, que ya está por defecto. Vamos a utilizar este que dice página vacía. Creo que eso, eso no. Vamos a editar, ¿verdad? Acá está una pequeña descripción, ¿verdad? Para lo que sirven, que es un contenido estático y tal. Se viene bastante bien. Y vamos a administrar campos para ver cuáles son los campos por defecto. Y como podemos ver, solamente tiene el campo cuerpo, ¿verdad? Vamos a añadir un nuevo campo, que puede ser un... Vamos a ver qué podemos poner por acá. Puedo poner una fecha, por ejemplo. Entonces, viene bastante bien. Acá podemos ponerle fecha. Y bueno, vamos a guardarlo. Y ya bueno, acá podemos seleccionar si queremos la fecha de ahora o solamente la fecha. Vamos a seleccionar solamente la fecha. Y guardamos el campo. Entonces, bueno, ya está por acá. Aquí se puede marcar o ingresar el texto de ayuda. Se puede ingresar también si es un campo obligatorio y un valor por defecto, ¿verdad? Se puede ingresar a la fecha actual, que creo que es lo más adecuado para este caso. Entonces, guardamos configuración. Y podemos también añadir otro. Y ponerlo como un correo electrónico. Voy a ponerlo como un ejemplo. Entonces, vamos a ponerle correo. Guardamos el limitado a un espacio para que no se puedan permitir el ingreso de más de uno. Igual, bueno, el texto ayuda. Vamos a dejarlo en blanco. Este va a ser obligatorio. Y el valor predeterminado, bueno, vamos a dejarlo en blanco. Ok. Entonces, ya tenemos tres. Creo que con esto ya se puede poner un ejemplo de lo que hace el módulo. Entonces, ok. Para tener una idea de este content type, de este tipo de contenido, vamos a ir a administrar. Y vamos a ir por acá. Contenido. Ok. Como no hay contenido, entonces vamos a añadir un contenido. Y bueno, aquí nos aparecen los tipos de contenidos que vimos hace un rato. Y el que nosotros estamos utilizando es el de página básica. Y bueno, acá aparece el título. Tiene por defecto. Aquí vamos a ponerle prueba de field group. Cuerpo vamos a poner por acá. Este es una prueba de field group. Esta. Como podemos observar, acá está la fecha. Ahora tiene la fecha actual. Y bueno, aquí podemos elegir cualquier otra fecha. Y aquí está el correo que vamos a poner ahí. Y bueno, esos serían los campos que nosotros ingresamos. Estos dos, la fecha y el correo. Ahora bien, como pueden observar, vamos a hacer más grande. Este es un formulario. Entonces, esto sería un campo. Esto sería otro. Y estos dos serían otros de acá. Y bueno, todo aparece punto. Por eso decirlo, un solo contenedor. Entonces, bueno, esto lo vamos a guardar para tenerlo por ahí de referencia. Entonces, ya aparece aquí el cuerpo. Este es el título. Y bueno, aquí los otros campos que ingresamos. Ahora, vamos a ver cómo funciona este módulo de field group. Una vez que tenemos ese contenido por ahí, podemos venir a administrar la visualización del formulario. Esto es lo que nos va a permitir es personalizar, de cierto modo, el form que acabamos de ver. O sea, este de acá. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, acá podemos ver cuál es el tipo de widget. ¿Verdad? El tipo de... O sea, cómo se va a completar ese campo. Básicamente. ¿Verdad? Y bueno, algunos son aquí campos por defecto. Y acá lo que nos interesa son estos de acá. Fecha y la hora. ¿Verdad? Que son los que nosotros creamos. Igual acá se puede ver que es... Se puede elegir el formato de selección a la hora de llenar la información. En este caso vamos a verlo como fecha y la hora porque es lo de acá. Y bueno, hay otros... Otros campos que editar. Pero vamos a dejarlo así. Ahora bien, con el field group, lo que nos permite... Es agrupar ciertos campos. ¿Verdad? Entonces, cuando vamos a agregar un nuevo grupo. Aquí nos aparecen una serie de opciones. ¿Verdad? Que es acordeon, acordeon airen, detalles, detalles sidebar. Bueno, un conjunto de elementos por acá. Entonces, acá podemos utilizar DApps para agrupar esos campos. Entonces, vamos a poner por acá... Grupo de DApps. O más bien de campos, para hacerlo más. De acuerdo al caso. Acá nos permite ingresar ciertos atributos, como sería el ID, las clases y tal. Pero bueno, esto vamos a dejarlo así de momento. Y ok, ya se creó. Esto se creó de forma determinada, predeterminada. Acá abajo. Y bueno, esto no va a aparecer a menos que se configure, por supuesto. Y vamos a ponerlo entonces en la parte de visible. Y vamos a añadir los campos que ya hemos creado. Como podemos observar, esto es de arrastrar. Pues, hacia la derecha o hacia la izquierda. Para ponerlo dentro o fuera del grupo. Entonces, una vez ponemos ambos grupos. Vamos a la parte de guardar. Y una vez guardado, bueno, podemos volver a ingresar un contenido. Vamos a añadir otro contenido. Bueno, página básica. Y acá abajo, ya se puede observar que, pues, tiene como un campo por ahí. Que es como ya un contenedor. Ahora esto, realmente no se ve muy bien. Se pueden probar otros tipos de grupos, ¿verdad? Para agrupar esos campos. Entonces, bueno, es cuestión de ir editando, ¿no? Como se quiere crear, ¿no? Entonces, vamos a probar otro para que se entienda mejor la idea. Vamos a ver si puede probar, quizá, un conjunto de campos. A ver cómo aparece, ¿no? Que al final se hace ir probando uno a ver qué es lo que más apta a lo que uno va a querer. Entonces, bueno, ahí podemos ir probando ciertos, ciertas maneras en las que se va a visualizar, pues. Aquí tenemos, bueno, un grupo de campos. Esto, si me equivoco, se puede añadir. Vamos a ver. Aquí está la etiqueta de grupos de campos. Entonces, por ejemplo, acá podemos poner detalles del usuario, por ejemplo. Se actualiza, se guarda, se cambia. Y al ingresar, bueno, ya se cambió el título de estos campos, ¿verdad? Y, este, bueno, así como con varios otros, ¿verdad? Aquí podemos cambiarlo directamente sin tener que ir a agregar otro. Y podemos también ponerlo como algo de detalles. Igual lo guardamos. Entonces, actualizamos acá la vista. Y, bueno, ya se muestra cómo se muestran estas opciones acá, ¿verdad? Por defecto de grupo. Entonces, bueno, es eso, ¿verdad? Esto sirve mucho para los formularios, para cuando se van a ingresar nuevos tipos de contenido, para seccionar, ¿no?, las partes en las cuales debería ir como el flujo del ingreso de los datos y tal. Entonces, vamos a probar uno más para que quede claro más bien el funcionamiento, ¿no? Si no me equivoco hay ciertos que no están como del todo funcionando. Pero, vamos a probar este, que es este, el Detail Sidebar. Vamos a ver cómo nos lo muestra. Vamos a ver, ok. Ajá. ¿Por qué? Vamos a ver. Y se puede observar que acá no está como que desapareció, pero realmente está en este lado, en el Sidebar, ¿verdad? Con unas otras opciones que vienen por defecto de Drupal. Entonces, cuando le damos acá en Detail del usuario, bueno, ya aparece, ¿verdad? Esto, por acá quizá no está intuitivo, ¿verdad? Porque no parece como muy claro. Igual se puede editar, eh, dónde está va a estar este grupo, ¿verdad? Puede poner, sí, yo creo que aquí lo mejor sería como ponerlo en el, en el, en el principio, ¿no? Después del, del título. Y bueno, el cuerpo diría como arriba también de esto, ¿verdad? Y vamos a ver. Ahí. Creo que eso sería lo adecuado, ¿no? Vamos a ver. Bueno, ya que está un poco más arriba, ¿no? Detail del usuario. Y bueno, sería eso ir probando, eh, ver qué es lo que se quiere, ¿no? Eh, según requerimientos, según lo que uno propio vaya a hacer. Y bueno, eso sería más o menos el funcionamiento de este módulo que, eh, en la práctica de realidad es muy importante también. También porque permite, eh, ingresar elementos HTML personalizados. Entonces, eh, bueno, da como mucha facilidad, ¿verdad? Que se puede elegir el tipo de elemento, si es un section en una site, como dice acá, ¿verdad? O un div, simplemente. Igual se puede, igual, editar lo de, lo del grupo, eh, perdón, la etiqueta del grupo de campus. Y bueno, si se muestra una etiqueta, el ID del contenedor y la clase extra. Y bueno, hay ciertos detalles que también pueden ser de utilidad para el usuario. La verdad. Eh, bueno, pues, acá está. Esto, eh, está. Si se inspecciona, vamos a hacer un poco más grande. Para que no se ve muy bien. Vamos a ver. Eh. Bueno, sería por acá. El field group HTML element. Entonces, bueno, eso sería la funcionalidad del módulo, en realidad. Eh, se pueden buscar, por supuesto, muchos otros módulos, dependiendo de lo que se quiera, de lo que se quiera hacer, ¿no? Eh, en la hora que les compartí. ¿Estás compartiendo pantalla o no? Ya no. Eh, sí. Ok, es que la dejaste de compartir. Ok, vamos a ver eso entonces. Seguro le diste ahí algún comando. Sí, puede ver ese. No sé. Ok, eh, no sé qué tan atrás quedé. Como para dónde retomar. Ah, perdón, perdón. Yo la pregunta que te hacía era que si ya habías terminado de compartir pantalla. Eh, no, no. Bueno, no he terminado. No sé si quedó algo ahí. Adelante. Nos quedan ahí unos cuantos minutitos. Ok. Eh, bueno, vamos a buscar otro, otro módulo que quizá puede ser de utilidad. Entonces, igual, vamos a Drupal, buscamos eso. Y bueno, acá nos aparece. La opción de buscar más, eh, muchos más. Acá se pueden filtrar por, eh, por estabilidad, por, por el estado, por el estado del proyecto. O sea, pueden buscar directamente por el nombre del módulo. Eh, y bueno, si me equivoco, hay uno que se llama views, que no viene por defecto. Vamos a ver. Ok. Ok, sí. No, este sí viene por defecto instalado con Drupal, ¿verdad? Pero, vamos a ver que se puede instalar por acá. Ok. Este. Este también es muy bueno, el Use Data Export. Esto lo que nos permite es exportar, eh, datos, información de ciertas vistas, ¿verdad? Entonces, bueno, para su uso, primero tendremos que crear una vista, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer algo muy, muy rápido, y quizá no se va a quedar como un explicado de cómo se creó una vista, pero, pero bueno, el punto es ver la funcionalidad del móvil. Entonces, por acá vamos a poner este, no sé, eh, páginas, que sería el nombre de la vista. Eh, esto no tiene para tildes, ¿verdad? Porque está en inglés, entonces, me disculpan ahí. Eh, acá en opciones de vista viene lo de contenido, y el tipo sería, bueno, página básica, que es con el que estamos trabajando para esta explicación. Eh, acá podemos crear una página, eh, personalizar el título de la página, la ruta, eh, formato, y bueno, vamos a dejarlo de momento todo así para no entrar mucho en detalle. Y bueno, ya una vez creada se pueden, eh, se pueden, eh, visualizar, ¿no? Ya, acá abajo los contenidos de, 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 que se han creado, ¿no? Bueno, con contenido de, de tipo, página básica, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, vamos a ver cómo se ve esto ya en el sitio. Bueno, básicamente así es como se vería. Por supuesto, aquí solamente tenemos dos, pero, eh, solamente tenemos una, perdón. Bueno, pero vamos a crear otras muy, muy rápidas para, eh, para, eh, ver cómo se veían con, con varios, ¿verdad? Entonces. Ok. Igual tenemos la ficha actual, la vamos a dejarla así. Y el correo que es requerido. Vamos a poner aquí, listo. Entonces, bueno, ya quedó, ok. Vamos a guardar. Y si refrescamos por acá, deberían aparecer ambas, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí se van como generando una lista de todos los contenidos de ese tipo. Que se ha ingresado para el usuario. Pero bueno, vamos a instalar este módulo, ¿verdad? El views.export. Que lo que nos permite es exportar los, los resultados de las vistas. Que, que se tienen por acá, ¿verdad? Bueno, eh, entonces, eh, permite formatos de CSV. Eh, formatos también de Excel, de, de Doc y tal. Pero para los datos, por lo general, se utiliza el CSV, ¿verdad? Porque se puede como limpiar más fácil. Viene con un buen formato, compatibilidad con Excel, ¿verdad? Entonces, por lo general, se hace mucho mejor con eso. Entonces, igual, buscamos abajo donde vienen los, los releases, ¿verdad? De las versiones que se han sacado. Y copiamos, copiamos el que tenga, eh, que tenga compatibilidad con Excel.9. Que es la versión que estamos utilizando. Vamos dando, quitamos el comando. Esperemos que se instale. Ok, ahora venimos al sitio que tenemos del ángulo. Eh, perdón, de lo cual, igual, en ampliar. Vamos a ir por acá. Y bueno, el, eh, módulo se llama CSV, bueno, views.export, ¿verdad? Vamos a buscarlo. Views.export. Seleccionamos, instalamos. Ahí nos dice que se tienen que activar otros módulos ahí para el funcionamiento correcto. Y bueno, le damos que sí. ¿Verdad? Ahí. Bueno, está ahí. Entonces, ya con esto instalado, eh, venimos a la página de configuración de la vista. Y, este, recargamos la página, ¿verdad? Para que se refresquen los cambios que se han hecho. Entonces, bien, eh, por acá en el encabezado, vamos a darle en, bueno, más bien por acá. Donde dice vista page, vamos a darle acá. Y se puede, eh, observar que aquí dice duplicado como exportación de algo más, ¿verdad? Es algo más lo que, bueno, si le damos clic acá, lo que nos hace es, eh, generar una nueva presentación que se llama exportación de datos. Para que era lo que decía por acá. Entonces, una vez con esto ya, podemos darle en guardar. Bueno, pues, de hecho, por acá podemos ver cómo se muestran los, los resultados, ¿verdad? Que viene, bueno, por acá en título y ciertas otras, eh, cosillas por ahí que se pueden probar. Se pueden, eh, más bien, este, visualizar ya en un formato más adecuado. Entonces, bien, vamos aquí a guardar. Y volvemos a la página, la primera que creamos. Y en la parte de encabezado, podemos darle en añadir. Ok. Y por acá, buscamos, eh, español porque es, ajá. Vamos a ver. No, por acá no era. Vamos a ver. No hay problema porque no me lo sé en español. Vamos a ver. Ok. Lo que quiero hacer acá es, eh, enlazar esta vista, esta presentación, perdón, con la otra. No hay problema. No hay problema. Entonces, eh, eso nos va a permitir esa exportación de los datos, ¿verdad? Entonces, vamos a buscarla por acá. Porque no la estoy encontrando. Me hace de atajo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Aquí es importante también que se cambie la ruta, ¿verdad? Tiene que ser, por ejemplo, páginas, eh, sport, por ejemplo. Acá se puede configurar también el nombre del archivo. Que vamos a ponerle, no sé, export. Export. Y aquí hay que regalarle también el format, que sería CSU. Acá se puede configurar para que se exporte inmediatamente, ¿verdad? Y aquí, eh, tenemos que seleccionar esto, ¿verdad? El redirecto de To This Display, ¿verdad? Para, eh, permitir que la presentación Page pueda hacer esta redirección, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, sería esta parte por acá. Se aplica. Y en formato acá. En configuración. Aquí nos pide, eh, este, bueno, el formato con, el formato de salida que se quiere los datos. En este caso, bueno, es CSV, ¿verdad? Y aquí se pueden, eh, configurar ciertas cosas como el delimitador de datos. Y otro, un poco más, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a guardar eso. Lo vamos a guardar. Y ahora sí seríamos, deberíamos ser capaces de redireccionar a ese otro display. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Enlace para mostrar. Vamos a ver si será esta de acá. Y aplicar a esta presentación. Bueno, será lo de acuerdo. Y aquí la presentación sería exportación de datos, ¿verdad? Que es la, el display, ¿no? La presentación que tiene, va a tener esos datos, ¿verdad? La etiqueta que puede ser exportar datos. Y, ok, le damos en aplicar, le damos en guardar. Y ahora, si visitamos la página, y vamos a cerrar estos, por acá, perdón. Si visitamos la página de la vista, sería páginas, ya nos aparece el enlace que dice exportar datos, ¿verdad? Entonces, si le damos acá, ya podemos ver que aparece, pues, descargado estos sonidos. Y, bueno, acá podemos ver que están correctamente los datos descargados, ¿verdad? Entonces, bueno, ese sería como el funcionamiento de este módulo, ¿verdad? Acá hay ciertas configuraciones que se pueden hacer más, ¿verdad? Como la cantidad de elementos que se muestran por página y tal. Por lo general, se recomienda que sean todos, ¿verdad? Bueno, o depende de, de lo que se sea, ¿verdad? Entonces, bueno, sería, sería ese el funcionamiento del, del módulo. Entonces, y bueno, yo creo que, queda claro el proceso de instalación, y el proceso también de instalación, bueno, de grupal, de los módulos y de los sistemas que se deben instalar, por supuesto. Entonces, bueno, de mi parte eso sería, no sé si hay alguna consulta, algo que, comentario o algo así. Ok, vamos a verificar aquí, bueno, a ver si hay preguntas en el chat. Si seleccionamos a listo, si estos comandos que pusiste ahí, los vas a compartir. Si, ya habíamos dicho que en el video que vamos a publicar en YouTube, vamos a poner ahí los comandos que utilizas en la parte de descripción. Ok, vamos a ver. Tal vez si somos breves para tratar de cubrir las cosas. La primera, la primera es que este es un video orientado a personas que son de nivel básico, principiante. Entonces, así nos trata como de no ser técnico inicialmente, a uno se le van, se le van conceptos, porque el cerebro ya no es, ya tiene nada, lo ha hecho, lo ha utilizado. Y piensa uno que son conceptos muy básicos, ¿verdad? Por ejemplo, usted habla de una máquina virtual, ¿qué es una máquina virtual? Sí, tiene mucha razón, de hecho. Y bueno, vamos a ver, una máquina virtual es, ¿qué puede decir que es un contenedor, no?, en el cual se ejecuta un sistema operativo. Puede ser Windows, puede ser un sistema basado en GNU Linux, en Mac, incluso. Y bueno, esto lo que nos permite es probar ciertas implementaciones que queramos, como lo que hice yo, ¿verdad? Yo quería probar, dando una máquina virtual, que nunca lo había realizado. Entonces, bueno, lo hice por ahí, y no afectaba a mi sistema operativo actual, ¿no? Ok, entonces, claro, para hacerle la aclaración a los que vean este video, esta conferencia, Usted ya tenía ambiente Linux montado en su computadora. Usted trabaja con Linux, y lo que hizo fue, sobre Linux, montar otro Linux. Sí, correcto. Para que las personas queden bien tanto. Y yo vi, ahora, que después de instalar, este, después de instalar el Lando, Yo había visto que Docker permitiese toda la instalación de Rupert, en un ambiente común. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Docker y Lando? ¿Por qué Lando requiere Docker? Sí, bueno, en realidad lo adecuado sería como instalar Docker y después Lando, ¿verdad? Aunque yo creo que no debería haber problemas en el orden de instalar. Ok, yo comentaba que Lando es una herramienta que permite la utilización de Docker, ¿verdad? Entonces, Lando lo que hace es tomar ciertos contenedores creados, o bueno, imágenes, de ciertas herramientas, como lo son PHP, ¿verdad? Que, bueno, lo que hace es, este, Lando lo que hace es tener como un mayor manejo, un manejo más fácil, ¿verdad? Porque hacer esto con Docker quizá puede ser mucho más tedioso, porque tendría que buscar imágenes, una imagen de PHP, otra imagen de Drupal, otra imagen para la base de datos incluso. Entonces, Lando lo que hace es tener como al alcance todas estas imágenes con pocos comandos. Yo lo que hice fue un solo comando, bueno, indicar a Lando que iba a ocupar una receta, por así decirlo, un conjunto de configuraciones para trabajar sobre Drupal, con una base de datos que ya viene instalada. No hay que configurar nada de eso, ¿verdad? ¿Lando te facilita la migración de un sitio u otro? ¿Coger una máquina total, un intro total, cogerla y ponerla en otro lado? Una imagen, cogerla y ponerla en otro lado. Una imagen de Docker, dices. ¿Sí? Bueno, de eso no estoy seguro. Lo que sí estoy seguro que permite, como va a ser más fácil, es la utilización de comandos, ¿verdad? De Composer, por ejemplo, y otras herramientas como Drupal, ¿verdad? Ok. Vi que no utilizabas Drush, pero sí lo utilizas en la vida real. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, para seguir adelante un poquito, ¿qué es Drush? Nada más rápidamente, ¿qué es Drush? Ok. Drush es una herramienta de consola que nos permite ejecutar comandos para la administración de sitios de Drupal, ¿verdad? Perfecto. Permite comandos como limpiar caché, ¿verdad? Que a veces, bueno, si no se limpia caché, no se ven ciertos cambios en el sitio. Permite también importación, exportación de configuraciones. Y bueno, es cosas de administración más que todo. Ok. Cuando bajaste Slando, vi que habían varias opciones para bajarlo de acuerdo a la distro. ¿No me utilizo? Correcto. Vi que existe una diferencia significativa entre Ubuntu y la distro que usted está utilizando. Bueno, para la administración que realizaba en su momento, se utilizó un operativo basado en Arch Linux, ¿verdad? ¿Arch? Ajá, que se llama Garuda. ¿Puedes escribirlo? ¿Cómo se llama? Claro, vamos a escribirlo en el chat. ¿Qué tiene esto en su máquina local? Esa de sí. Mi máquina local, o sea, yo trabajo con Arch Linux. Ok. Puedes deletearlo, que no... Claro. Bueno, te mando, no sé si aparece en el chat, por ahí, ¿me confirmas? Tienes que hacerlo en el chat total, el de... ¿Qué hay dos chats? El de la... Ok, el de la... El del evento y el del chat total. Aquí está, Arch Linux. Ok. Y Garuda Linux, que es una distribución basada en Arch Linux. Y bueno, ya viene como muchos paquetes bastante... Bastante bonitos y que facilitan demasiada la realidad. ¿Garuda? Garuda Linux. Garuda Linux, sí. Es una distribución que básicamente está creada en India. Entonces, tiene un momento. Pero... ¿Cuál está utilizando? Ok. Para la presentación, utilicé Garuda Linux. Ok. En mi día a día, utilizo el Arch. Ok. Arch Linux. Correcto. Ok. Ok. Vamos con la siguiente pregunta. Ok. ¿Cómo sabía la versión de PHP que tenías instalado? Ok. Ok. Usted le dio el comando en la configuración de Lando, el PHP que ya tenías, pero ¿cómo le podríamos decirle a las personas cómo saber el PHP que se tiene instalado? Ok. Eh... Para Lando también hay un comando para ver esa versión de PHP que se tiene instalada por defecto. ¿Verdad? Entonces... Eh... Sería... Lando... Lo puedo escribirlo en el chat. Para que se quede por ahí. Vamos a ver. Como se puede ver la versión de PHP que se está utilizando en Lando actualmente. ¿Verdad? Igual en el sitio de Lando vienen muchas versiones de PHP que la soporta perfectamente. Ok. Eh... Ok. Ahora... Eh... Yo tenía esta pregunta. Vale la redundancia. ¿Qué referencias puedes brindar para aprender Lando? ¿Referencias para qué? Disculpe. ¿Referencias? ¿Referencias? ¿Digamos sitios? ¿Web? Ok. Gracias. Si no las tenemos a mano, las podemos dar posteriormente. Eh... De hecho por acá tenemos el sitio de Lando. Entonces por ahí están como... Las configuraciones. Oye... Se te está poniendo oscura la habitación por la hora. Sí. Si tienes una luz... Sí. Estaba un momento. Por eso entendería. Eh... La otra pregunta que te voy a hacer es... Eh... Esto es... Repito. Este es un video para personas que quieren aprender. Eh... ¿Qué es Composer? ¿Y para qué sirve? Ok. Eh... Composer es una herramienta que nos permite instalar librerías de PHP. Para diferentes proyectos. En este caso era Drupal. ¿Verdad? Hay otros... Eh... Pueden crear otros proyectos en... Por ejemplo en Code Igniter. Que es otro framework. ¿Verdad? Que trabaja con PHP. Entonces nos facilita mucho la vida al momento de... De instalar librerías, modos o temas. Ok. Eh... Nos pregunta Alexander que entonces Docker sería el motor y Lando sería el contenedor. ¿Cierto? Ok. Eh... Lando lo que hace es... Como... Un conjunto de... De contenedores ¿Verdad? Contenedores de Docker. Que exactamente. Docker sería el motor ¿Verdad? Sería el motor para esto. Y bueno de hecho Lando tiene su propio... Su propia imagen. Su propio contenedor. Para Docker ¿Verdad? Para este... Lo que te decía hace un rato de... De las redes ¿Verdad? Porque bueno como hay que hacer un ambiente local. Entonces... Eh... Se tiene que generar ahí... Eh... Eh... La red para... Para que se pueda visualizar ¿No? Y bueno otra vez se trabaja con... Con Apache si no equivoco. Que es uno de los servidores que... O de los motores de servidores que... Que soporta Lando ¿Verdad? Ok. Entonces para... Eh... Para... 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 Para concluir. Eh... Yo tenía aquí una observación. Era que... Igual... Eh... Siempre surgen conceptos que uno... Da por hecho. Siempre... Cuando uno está haciendo una exposición. Tal vez el nivel... Se le olvida uno. Y... Mencionaste dos conceptos en la exposición. Uno que... 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 Que es una página responsive. Y... 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 Lo que es un CSS. Entonces no sé si... Que es... Si puedes dejar estos dos conceptos. Pues... A tu responsive. Y a lo que dice el CSS en una página web. Ok. Vamos... Primero con el CSS. Que creo que es... El ordenado. El CSS es lo que nos da... Eh... La parte visual de una página web. ¿Verdad? Tenemos la estructura de... De... De los elementos. Que sería con HTML. Con lenguaje. Y bueno... CSS sería el lenguaje que... Nos permite... Eh... Indicarle a la página... Cuáles estilos utilizar. Estilos. Por ejemplo. El color del... Del texto. El... El fondo. El color del fondo. Eh... Tamaño. De letras. Eh... Bordes. Colores de bordes. Todo ese tipo de... Detalles visuales. Se logra con... Con este lenguaje. ¿Verdad? Y este... La otra pregunta. De lo del diseño responsive. Eh... Bueno. Básicamente. Cuando visitamos una página web. Se puede hacer desde celular. Desde... Eh... Desde la computadora. Desde tablets. Y tal. Entonces. Un diseño responsive. Sería... Eh... Un diseño. Un diseño CSS. Eh... En el cual. Permita ver. Eh... De la mejor manera. El contenido. Sin importar. La plataforma. En la que se esté visitando. Es decir. Que... El contenido. Que se visualiza. En el... En el ordenador. Sea el mismo contenido. Quizá con detalles. Eh... Diferentes. Para lograr. Eh... Que se visualice. De la manera adecuada. Eh... Un... Un dispositivo móvil. O una tablet. O incluso en pantallas más pequeñas. O más grandes. Ok. Bueno. Para finalizar. Muchísimas gracias. Royden. Este... Bueno. Royden es un ejemplo. Eh... Lo que se podría hacer. Para contribuir. Con la comunidad. Estos años que han pasado. Han sido difíciles. Porque. La comunidad. Eh... Está muy dura. De colaborar. Y... Eh... Eh... Ustedes. Pueden. Pueden. Igualmente. Colaborar. Con la comunidad. Y compartir conocimientos. Royden. Eh... Bueno. Yo tengo 20 años. Eh... Actualmente. Estoy estudiando. Todavía. ¿En dónde? ¿Universidad? En la UNED. En la UNED. Pues bien. Lo felicito. Porque a esta edad. Y ya conoces bastantes conceptos. Y hay muchos. Bastante. El grupo. Muchas gracias. Por... Por tu... Por tu participación. Tenemos una última preguntita. Dice... Alexandre. Es que no la había visto. Dice... Eh... No sé si cabe la pregunta. ¿Es posible usar SAS con LAND? Sí. De hecho. Es una excelente pregunta. Y sí. De hecho. Por general. En proyectos grandes. Se utiliza SAS. ¿Verdad? Porque... Permite una... Descomposición como más fácil. Por componente. Que otra vez. Volvemos a caer. ¿Y qué es SAS? Eh... SAS. Es un lenguaje. No. De... Procesamiento de... De lenguaje de CSS. ¿Verdad? Permite utilizar variables. Porque en el CSS no permite. ¿Como un tuit? No. No. No es como un tuit. Es más bien como... Como un derribado de CSS. Lo que pasa es que en CSS no se pueden utilizar ciertas funciones que en SAS sí. En SAS se pueden utilizar muchos tipos de variables, incluso funciones. Entonces... Eh... Bueno. SAS facilita mucho. Y si se puede lograr. Y... Bueno. Hay que instalar ciertos... Eh... Ciertas librerías. Por decirlo. Servicios. De Lando. ¿Verdad? Sería... Si no me equivoco. Sería Node. NPM. Y... También... Cal. Entonces... Por ahí se puede buscar. En el sitio web de Lando. Donde se pueden ver sus servicios. Y... Bueno. Hay configuraciones también que vienen por defecto. Que... Podrían ayudar bastante. Uh-huh. Ok. Pues muchísimas gracias. Por su participación. Eh... Esta... Este video que ha grabado. Y... Lo vamos a compartir en el sitio. Muchísimas gracias a todos por asistir. Eh... Aquí por aquí estuvieron con nosotros Alexander Solís. Y Domingo Molina. Pues muchas gracias por acompañarnos. En la medida que quieran colaborar con la comunidad. Recuerden que ya casi viene el Drupal Camp. Este año lo vamos a hacer en Limong. En la sede del Atlántico. En... De la Universidad de Costa Rica. Y... Royden. Desde ya está invitado. Si gusta. Esta misma charla la puedes montar. Igual, igual. Tal vez. Eh... Ahorita... Ocupamos una hora y... Veintiún minutos. Tal vez la podríamos reducir un poco. Tal vez con... Con menos de mis intervenciones. Sería la hora exacta. Y sin el problema ese que tuvimos de la conexión. Sí. Sin alas. Entonces, eh... Sería muy bueno que usted fuera... Mejorando la... La... La presentación. Y la puede dar varias veces. Para irla perfeccionando y... Y... Y trabajando mejor. Muchas gracias. Y buenas tardes. Voy a detener al contar aquí... A cortar el video. Gracias. Chao. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.